Buenos días, vamos a empezar la charla sobre estrategias integrativas para fortalecer el sistema inmunológico. Algo muy importante en la actualidad, aunque no sólo podemos decir que los que estamos de Europa en esta situación, que ahora estamos entrando en invierno, es importante todos los inviernos, este posiblemente podemos decir que más que nunca. Y es algo que vamos a tener que tener en cuenta desde un punto de vista holístico, integrativo y enfocando con todos los conceptos posibles que van a influenciar a ese sistema inmunológico a que tenga su funcionalidad, su actitud y sobre todo que pueda luchar frente patógenos, infecciones de forma adecuada. Vamos a hablar de diferentes cositas, aquí tenemos brevemente un poco el temario que vamos a detallar. Hablaremos sobre el sistema inmunológico, primero de todo y un poco su importancia en estos aspectos. Luego hablaremos sobre qué influencia tiene la obesidad, el sedentarismo o el ejercicio físico y el ayuno intermitente, una estrategia muy conocida ya y que en muchas ocasiones habéis escuchado hablar sobre el sistema inmune. Qué alimentación nos va a ser beneficiosa o perjudicial, dando un pequeño repaso brevemente de ello. Y luego también, sobre todo, plantas medicinales, que es el punto fuerte que tenemos desde Pamis Vitae. Como podéis saber, realmente hay un vivero que hay más de 200 variedades de planta medicinal. Disponemos en seco de 40 mezclas diseñadas por nosotros, además de considerarnos de los herbolarios más grande que hay, con más de 120 variedades de hoja seca para infusión. Entonces, también a más a más, hablemos de suplementación ortomolecular, ya también incluso desde Pamis Vitae hemos diseñado una línea de productos de laboratorio y sobre todo otras estrategias como puede ser la microbiota, qué influencia tiene el estrés, las reacciones sociales, el sueño y la naturaleza en nuestro sistema inmunológico. Cuando hablamos de medicina integrativa, podemos decir, lo que nos gusta es que haya una forma holística de entender la salud, no sólo afrontándonos un síntoma, sino mejorando la patología de base. Tenemos que intentar que eso sea lo que vamos a conseguir hoy en día. Una multifactorialidad de la sintomatología la vamos a afrontar de forma multifactorial y holística. Los fármacos, la medicina convencional, es de gran utilidad y ha salvado muchas personas, pero tenemos que entenderlo que todo y que la unión hace la fuerza para poder fortalecer nuestro cuerpo en cada aspecto de la salud, enfocados en la prevención, que os vamos a hablar principalmente hoy. Así que vamos a dar paso a la charla. Tenemos que entender que el sistema inmunológico va a proteger frente al cuerpo de patógenos, frente de células cancerosas, defendiéndolo de sus infecciones y enfermedades a través de, podemos decir, de tres compuestos claves. Estos tres compuestos son las barreras epiteliales, las células inmunológicas y ciertos tipos de proteínas, incluidos los anticuerpos, que es lo que ahora se está buscando tanto en el caso del COVID de intentar que se desenvolupen esos anticuerpos una vez hemos pasado la patología en sí. Las defensas inmunitarias están constantemente activas y es una red muy compleja de respuestas biológicas en todo nuestro cuerpo. Desde un sistema inflamatorio, podemos decir, el propio sistema inmune, hay muchos factores que van a intervenir en que nuestro sistema inmune esté en perfecto estado. Tenemos que entender que el sistema inmunológico es clave. Si actualmente se considera que en el COVID, que es lo que posiblemente hay más preocupación en la actualidad y de ahí de fortalecer el sistema inmunológico, no hay ningún medicamento o fármaco como preventivo o vacuna por el momento, que sea un preventivo del propio COVID, tenemos que entender que la mejor defensa ¿quién es? Nuestro sistema inmune. O sea, que esté preparado para poder combatir con totalidad y eso es lo más importante tener en cuenta. Tenemos que valorar en esta situación que nuestro cuerpo va a favorecer esa capacidad natural de defenderse, como hemos mencionado, frente a cualquier tipo de alteración, podemos decir, sea una bacteria, un virus, no, un protozo, diferentes tipos. Tenemos que pensar que el sistema inmunológico está basado en dos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata podemos considerar que sería ese primer intento que nuestro cuerpo hace para destruir un agente infeccioso. O sea, en cuanto lo pop, nos orienta en nuestro cuerpo, en prácticamente segundos y minutos, incluso en algunas casos en horas, pero es la primera acción que hace nuestro cuerpo para intentar afrontarse y atacar esa infección. La inmunidad adaptativa, esta es un poco más lenta, esta es la inmunidad adaptativa, es avisada gracias a la inmunidad innata para que nuestro cuerpo ya empiece realmente a atacar esa infección y alertar a nuestro cuerpo que desenvolupe todos sus mecanismos biológicos para poder combatir esas alteraciones. Tenemos que pensar que eso está constituida, la inmunidad adaptativa, principalmente por linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B, que ni más ni menos, los linfocitos B son los encargados de producir anticuerpos, que como os decía, es lo que se está buscando continuamente en la actualidad en el COVID. La obesidad es un factor muy importante tener en cuenta para nuestro sistema inmunológico, o sea, no podemos pretender que nuestro sistema inmune esté fuerte si hay una obesidad severa, un exceso de grasa de tejido diposo a nivel abdominal, o sea, eso va a desencadenar respuestas inflamatorias y hay múltiples estudios en diferentes ocasiones y esta charla vamos a mencionar muchos estudios y que lo que estamos hablando continuamente de terapias naturales no es ninguna pseudociencia, es ciencia que no se quiere saber de ella, porque como veréis, todo lo que vamos a hablar está referenciado, tanto plantas como otros aspectos, desde la experiencia que tenemos desde Pamies Vitae. Entonces espero que sea vuestro interés y vamos a empezar brevemente a explicar qué mecanismos nos van a ayudar en esa protección. Como decíamos, la obesidad es clave. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio publicado en la revista científica Fronters in Immunology, el año 2019, cómo demuestra con la gripe, en este caso es la cepa de gripe H1N1, cómo cuando las personas tienen un peso adecuado, nuestro cuerpo tiene mucha menor carga viral en comparación a las personas obesas. Además de no tener una carga viral tan elevada, porque nuestro cuerpo tiene mayor capacidad de defensa, frente a ello también hay mayor tiempo de duración de ese propio virus. Entonces algo que es muy importante tener en cuenta, ya que una obesidad va a evitar que nuestro cuerpo pueda destruir con tanta facilidad esos procesos virales. En este caso es hecho con el virus de la influenza A, que como os digo es el virus de la gripe, pero se podría extrapolar en la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Aquí tenemos un estudio ya realizado con el COVID, en este caso también publicado en la revista Fronters in Public Health, el 23 de abril del año 2020. Son estudios muy recientes. Cómo se puede observar, y en este estudio se menciona así, la unión de las tormentas. ¿Por qué la tormenta perfecta? Porque el virus realmente puede causar graves daños, pero si está asociado además a una obesidad, a un tejido adiposo excesivo. Aquí se puede observar como por ejemplo las células T, los macrófagos, van a tener mucha mayor complicidad y van a ser más difícil de poder parar ese propio virus. Y ese virus tiene mucha mayor facilidad, afinidad en el tejido adiposo. Y esa inflamación sistémica que se produce en la grasa va a ser muy contraproducente en estos aspectos. El COVID y la obesidad también puede ser contraproducente por múltiples factores. Aquí un estudio muy reciente del 1 de julio ya afirma cómo hay diferentes mecanismos, desde alteraciones en el riñón, en el pulmón, en el detallio vascular, hipercoagulación, inflamación, van a ser contraproducentes. Aquí vemos lo mismo también, cómo se producen unas mayores respuestas y una mayor agresividad del propio virus en los pacientes obesos, sobre todo por receptores de angiotensina, que luego veremos cómo plantas o suplementos nos lo pueden ayudar. El ejercicio físico como medicina es esencial, ya se ha descubierto desde hace mucho tiempo que el ejercicio físico es esencial para sanar cualquier tipo de patología crónica y prevenirla, pero ya se ha podido observar también cómo en el campo de la inmunología es clave y que 150 minutos por semana de ejercicio físico es esencial para lograr un buen sistema inmunológico. Un estudio también publicado enfocado en esta pandemia que lo menciona el propio estudio de COVID el 9 de abril de 2020. Aquí tenemos otro estudio, cómo se ve el ejercicio físico, el papel que tiene en el sistema inmune. Siendo muy importante que hacer ser sedentario es perjudicial, pero un exceso de deporte también. Todo tiene que tener un equilibrio y ahí está la base en estos aspectos. Otro estudio muy bueno publicado el 1 de octubre de 2020 hablando también de la reacción inflamatoria que hay en cuanto a virus y sistema inmunológico y ejercicio físico. Y el ejercicio físico de forma adecuada se ha visto cómo puede realmente mejorar respuestas de vacunación, mejorar los números de células T, va a mejorar la capacidad proliferativa de estas células T, va a mejorar incluso la actividad fagocítica, entre muchos otros aspectos, incluso la actividad de las células natural killers, que son las que destruyen los virus o células tumorales. Es esencial realizar ejercicio físico. El ayuno intermitente es una estrategia muy interesante para prevenir la obesidad. No solo ejercicio físico es clave, la alimentación también, y el ayuno intermitente, me habéis escuchado en muchas ocasiones, su potencial que tienen. Entonces, el ayuno intermitente, me habéis hablado que va bien para el sistema inmunológico, que va a ayudar, perdonar, en el sistema digestivo, que va a ayudar a nivel cognitivo, que va a ayudar en la pérdida de grasa, pero en el COVID, un estudio muy reciente también, ya publicado en este caso en octubre de 2020, afirma cómo el ayuno intermitente puede ser interesante, va a mejorar la respuesta inmunológica, favoreciendo así la prevención del COVID. Pero en este estudio ya menciona también la esencialidad de hacer ejercicio físico, la meditación, de una alimentación enriquecida con ingredientes funcionales, sobre todo vitamina C, D, zinc y otras cosas que hablaremos ahora cuando vamos a hablar de alimentación. El ayuno intermitente es un mundo, sé que os gusta este tema, haré otro vídeo. Me sabe mal, no podéis profundizar sobre él, porque en Instagram tenemos una hora y se nos va a cortar el vídeo. Entonces, en otra ocasión, haré otro vídeo más profundo hablando sobre él y cómo podemos hacer ese ayuno intermitente restringiendo esa ventana de ingesta de comidas en nuestro día a día. Lo que dicen los medios de comunicación, estos en Telecinco, que me parece realmente vergonzoso, decían que para prevenir la infección del COVID teníamos que comer de seis a diez veces al día y, por si fuera poco, comer galletas y rebozados en este aspecto, que el mismo periodista de Giga que se tenía que comer jacobos y croquetas. O sea, eso es vergonzoso, eso está muy bien para cuando vamos a la casa de la abuela a comer las croquetas, que están muy ricas, pero no podemos pretender que para evitar el COVID eso va a ser interesante y mucho menos para el sistema inmunológico. Así que cuando hablamos de alimentación saludable, tenemos que tener una alimentación sobre todo rica en alimentos de verdad, o sea, que sean alimentos que no sean procesados, que sean alimentos que podemos encontrar prácticamente sin envase, que podemos conocer todos sus ingredientes de su etiqueta y eso es lo que en muchas ocasiones no se consume. Ahí, esto es publicado por la propia OMS, haciendo un ejemplo de comparar un cigarrillo con un sobre de azúcar, diciendo que el 2,8 millones de personas mueren en el mundo cada año de causas de obesidad o sobrepeso por culpa del azúcar. Ese me parece un poco incorrecto, podemos decir, esta imagen, porque el azúcar mata, sí, pero el sedentarismo también y hay muchos otros factores que van a influenciarse. Entonces tenemos que tener en cuenta que es un conjunto de cosas. Eso me sabe un poco mal realmente decirlo así y sí que es verdad que en el COVID actualmente en España llevamos 38.000 muertes, que no son pocas, no vamos a entrar en debate si esas muertes son total o no de o por COVID. En este caso es muy diferente, pero tenemos que tener en cuenta que el tabaco en España se valoran y afirman los propios medios estatales que se producen 60.000 muertes causadas por el tabaco y 37.000 muertes causadas por el alcohol. Dos sustancias totalmente legales que se venden, que el Estado está ganando dinero con ello y no hacen nada. O sea, no se están encerrando, nos están produciendo una aislamiento social. En cambio, con el tabaco con alcohol, que causan, repito, 60.000 muertes del tabaco y 38.000 muertes en España, el alcohol no se está haciendo nada, se está vendiendo de la forma normal. Pues el azúcar realmente también es muy perjudicial. Aquí vemos un estudio muy bueno, publicado en el 2016, como afirma que una hiperglucemia puede producir una disminución de la fagocitosis y va a hacer que los procesos virales infecciosos tengan una repercusión mucho más agresiva en sí. Este es un estudio también muy interesante, publicado en el año 2000, cuando se comprueba que 75 gramos de glucosa, pensar que una lata de Coca-Cola prácticamente contiene 40 gramos de glucosa, son dos latas aún un poco menos y todo, produce un cambio en las células inmunológicas con totalidad. Entonces, la hiperglucemia, los ingestos de azúcares son muy perjudiciales para el sistema inmune. Y de aquí un estudio ya realizado por el registro español semi de COVID, en España en esta situación, aunque se han hecho otros hospitales, con 11.300 pacientes, cómo se relaciona de forma directa la hiperglucemia con mayor agresividad y mortalidad por el propio virus. Se puede afirmar que en esta situación las personas que tienen los valores por debajo de 140 nanogramos por decilitro de glucosa tienen un 15,7% de mortalidad, son pacientes ya hospitalizados y graves. En los pacientes que tienen entre 140 y 180 los niveles de glucosa, una mortalidad del 33%, mientras los que tienen una hiperglucemia excesiva en más de 180 miligramos por decilitro, un 41% de mortalidad, o sea, se asocia la hiperglucemia con una mayor mortalidad de COVID y realizado con 11.000 pacientes. Aquí vemos otro estudio también, el 2 de junio de 2020, como afirma que la hiperglucemia aumenta mucho el riesgo de mortalidad y cómo este control de la glucosa en sangre va a permitir mucha mejor, mucha mejoría. No son las células inmunológicas, como hemos visto, sino la recuperación. De ahí que es importante eliminar los azúcares de nuestro día a día. No para ahora, para siempre, porque es un alimento que no es necesario. Los azúcares saludables los tenemos, por ejemplo, podemos decir, en ciertos tipos de verduras y de frutas. No hace falta consumir azúcar en sí porque es muy perjudicial. Y el concepto de inmunonutrición sería qué tipo de nutrientes van a fortalecer nuestro sistema inmunológico y ya que igualmente nosotros necesitamos una alimentación para poder seguir viviendo, nuestras células inmunológicas también requieren de macro y micronutrientes para poder expresarse de forma correcta. Ya hay, por ejemplo, estudios que mencionan la relación que hay con el COVID y cómo la alimentación influye de forma directa en esa respuesta inmune. Y posiblemente, un estudio muy interesante realizado en el 13 de febrero de 2020 en China, que es una revisión sistemática, o sea, realmente es muy interesante ya que es el mayor alto nivel de evidencia, afirma sobre todo estos cinco nutrientes. Vitamina C, D, zinc, selenio y magnesio. Y aquí podemos ver que hay muchos alimentos que nos van a poder permitir aportar esos nutrientes. Sobre todo podemos decir la vitamina C, los cítricos, como por ejemplo la guayaba o también el kiwi o el limón. Tenemos la vitamina D, sobre todo en más vísceras de los animales. La selenio, las nueces de Brasil. El zinc, el chocolate, las semillas de calabaza. Entonces, algo muy interesante. Eso prefiero que si queréis más detalladamente, luego a posteriori podéis parar la imagen y mirarlo vosotros, pero prefiero que no sea realmente ahora ir hablando para no perder más tiempo sobre ello. Tenemos que tener en cuenta que en diferentes publicaciones médicas afirman de otros nutrientes, sobre todo hablan, por ejemplo, de las vitaminas de grupo B, que mejoran la inmunidad. También hablan, por ejemplo, la vitamina A, que mantiene la barrera del epitelio intestinal. También hablan, por ejemplo, de la vitamina E y hablan del hierro, aunque el hierro hay controversia porque poca cantidad de hierro produce una supresión del sistema inmune, mientras que un exceso puede ser contraproducente. En las vitaminas de grupo B, repito, tenéis un listado, lo podéis consultar luego a posteriori porque el vídeo va a quedar grabado. En esta misma revisión hablan de la importancia del omega 3. Me habéis escuchado hablar muchas veces, el omega 3 es esencial, o sea, es una molécula clave que ha permitido una modulación de la respuesta inflamatoria para bien o para mal, dependiendo el ratio que tengamos de omega 3 o omega 6, de ahí que la omega 3 es clave. Eso está presente sobre todo en el pescado. Y otros alimentos que se han podido observar que van a favorecer nuestro sistema inmune, ahí tenemos varios ejemplos, las algas, el ajo, el té verde, la zanahoria, la cúrcuma o el jengibre, que son antiinflamatorios y digestivos, la levadura nutricional por su poder remineralizante, la manzana y la cebolla también, sobre todo, por su fuente de quercitina, el polen, el aceite de coco, alimentos funcionales, o sea, que realmente hay muchos alimentos que van a favorecer ese sistema inmológico y eso lo podemos encontrar en nuestro día a día. Repito, me sabe mal no poder profundizar más ahora porque el tiempo de Instagram es limitado, pues lo podéis encontrar ahí. ¿Qué estrategias fito-ortomoleculares podemos encontrar para el sistema inmune? Hay muchas, o sea, tenemos muchas herramientas a nuestro abasto que van a permitir favorecer ese sistema inmológico. Ya hablaremos a una de las cosas que desde PAMI es VITAE tenemos más experiencia en nuestro día a día, que es lo que vamos a hablar porque no hablaremos de una cosa que no tengamos experiencia. Las plantas medicinales es un mundo, o sea, actualmente el mundo botánico forma parte de más de 10 millones de plantas distintas, podemos decir. Posiblemente no todas se han investigado su papel terapéutico y medicinal, pero vamos a hablar de algunas de los ejemplos. Ahí es el PAMI es VITAE, una de las mezclas que se hizo para permitir esa modulación del sistema inmune. En algunas ocasiones ya me habéis preguntado otras personas qué sucede con enfermedades autoinmunes, como puede ser por ejemplo el lupus, una esclerosis múltiple, una psoriasis, por ejemplo, o una artritis reumatoide. Cuando hablamos de modulación inmunológica no hay ningún tipo de problema, porque lo que vamos a hacer es modular ese sistema inmune. Justamente hace años atrás la mayor parte de población tenía patologías donde su sistema inmune estaba deprimido, por ejemplo, pues una tuberculosis, una gripe, una infección o una hepatitis, o cuando se hace, por ejemplo, un proceso oncológico como una quimioterapia, lo que hace es bajar ese sistema inmunológico. En patologías autoinmunes lo que se produce es que muchas veces nuestro sistema inmune nos está atacando nuestro cuerpo mismo y está produciendo un rechazo inmunológico. Por ejemplo, una esclerosis múltiple puede afectar a la meñelina, que es lo que recubre el nervio. En una artritis reumatoide, las articulaciones. Las plantas que mencionamos son plantas que lo que hacen es modular ese sistema inmunológico. O sea, no van a bajar ese sistema inmune, sino van a permitir esa modulación adecuada. El imubita es una combinación que contiene hoja de artemisa, hoja de beringa, raíz de astragalus, corteza uña de gato, flor de saúco, regaliz y tomillo. Individualmente, todas ellas han demostrado mucha eficacia terapéutica en el sistema inmunológico y en procesos virales, sobre todo el aparato respiratorio. Pero de todas ellas vamos a mencionar, incluso, de la mayor parte, de todos perdonarnos, pero la mayor parte, aquí, por ejemplo, con la artemisa nueva, vemos seis estudios distintos donde relacionan su poder terapéutico en el COVID. O sea, que realmente ya hay evidencia científica de cómo la artemisa nueva va a favorecer una prevención o, en el caso que haya habido ya un COVID o una infección respiratoria del tipo que sea, va a ser positivo para contrarrestarla con la mayor facilidad posible por nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico. La moringa, por ejemplo, una planta también muy potente, ha sido escuchado en múltiples ocasiones, ya que en diferentes países, sobre todo por la zona de Ecuador o por la zona de diferentes aspectos también de África, ha sido usado por todas las personas con muy buenos resultados. Y aquí también ya hay un estudio como la antraquinona de la moringa puede ser beneficioso para, tanto en la prevención del COVID como ayuda coayudante. La corteza de uña de gato es una planta muy utilizada sobre todo en la zona de Sudamérica, es una planta que le dicen así por ese aspecto que tiene de uña de gato su tallo. En esa situación también hay estudios como demuestran la eficacia frente al COVID, que repito, estamos enseñando el COVID, pero hay para la influencia, que es el virus de la gripe, para bronquitis y cualquier patología donde sea interesante el sistema inmunológico. Creo que os he querido poner los datos más recientes que hay, porque esta planta lleva usándose centenares de años para ese papel en la prevención, incluso para la prevención. Todas ellas hay gente que dice tengo una infección de orina recurrente, si favorecemos el sistema inmune también haremos que esa infección de orina no salga en tanta medida. Y luego está el astragus, que es la raíz en concreto lo que se usa. El astragus fue muy conocido hace años atrás porque salieron las investigaciones que decían que alargaba los telómeros. Los telómeros es la longitud del ADN, que decían que eso como si fuera para la inmortalidad y se vendía un fármaco súper caro. O sea, realmente ojalá fuera así, no por consumir el astragalus seremos inmortales ni mucho menos, pero sí que es verdad que aporta beneficios en el sistema inmunológico y en muchas otras patologías más. Desde algo que puede ser interesante el astragalus, por ejemplo, en oncología se usa, en personas que quieren afrontar el envejecimiento también, pero ni mucho menos es una panacea, que panaceas no hay de ningún tipo ni ningún aspecto. Y aquí tenemos también una revisión que se hizo. Este estudio no está hecho propiamente con astragalus, sino con diferentes herramientas de medicina tradicional china, porque el astragalus es muy usado hoy y qué papel tiene también la prevención y tratamiento del propio COVID. ¿Qué otras plantas contienen? Las cuatro que hemos hablado, Artemisa, uña de gato, Moringa y las astragalus, son para el sistema inmunológico. Hay otras plantas también que no son tan propiamente dicho para el sistema inmune, sino son más para mejorar las vías respiratorias, aunque también se ha podido observar estudios en estos aspectos. Una de ellas es la flor de saúco. La flor de saúco, por ejemplo, ya ha demostrado en el COVID cómo puede ser también un gran preventivo y es la planta que hemos consumido desde hace muchos años, sobre todo en la zona de Cataluña, es muy habitual su consumo en tes, en infusiones. El tomillo, una planta más típica que esta no hay, todos la conocemos, también se ha podido observar como sobre todo sus aceites esenciales que contiene el timol, entre otros, también son muy potentes y además el saúco y el tomillo son plantas que no son un poco en el sistema inmune, sino van a relajar nuestras vías respiratorias, que es muy importante en estos aspectos. Y por último, la regaliz, que la regaliz ha creado mucha controversia para las personas que veían esa combinación. ¿Por qué? Porque la regaliz siempre hay el miedo de si va a subir o no va a subir la tensión arterial, porque sí que realmente en dosis altas puede producir un pequeño incremento. La dosis que contiene esa mezcla no lo va a producir y tiene además muchos efectos beneficiosos, como vamos a ver a continuación. La regaliz, por ejemplo, ha demostrado en esta situación datos muy buenos y que se está valorando como posibles fármacos ya. Aquí vemos ejemplos. Este es un estudio no de la actualidad, sino del 2008, pero ya firmaba en el 2008 cómo la regaliz puede ser interesante prácticamente para todo tipo de infecciones del tracto respiratorio y también incluso para la hepatitis. Ya firmaba en estudios en animales cómo podía reducir, por ejemplo, la mortalidad y la actividad viral en cefalitis por virus del herpes y la neumonía por el virus de la gripe. También se ha demostrado en estudios en vivo y en humanos también cómo puede tener un efecto antiviral en diferentes casos, en este caso en el VIH, en el caso de un tipo de coronavirus, que llevamos mucho tiempo con ellos, y también en el virus sincicial respiratorio, entre muchos otros. Y también afirman incluso cómo realmente ese puede ser interesante en los compuestos de la regaliz para permitir en la prevención, que aquí podemos observar, y tratamiento de la neumonía causada por el virus de la gripe en este aspecto. Y también va a mejorar la efectividad como tratamiento coayudante en pacientes que estén tomando retrovirales de VIH. Estudios recientes hablando de este 2020 ya, aquí tenemos uno publicado en el junio, donde afirma que uno de sus compuestos de la regaliz va a tener un potencial brutal en cuanto a la prevención y tratamiento del COVID. ¿Por qué motivo? Porque se va a unir a lo que son los receptores de angiotensina 2, que es lo que pone aquí ECA2. En este caso, estos receptores son esenciales para regular de forma adecuada o no, dependiendo de ese receptor, las citocinas proinflamatorias, que son las células que van a defenderse frente al sistema inmune, evitar excesos radicales libres, inhibiendo la trombina que interviene en los procesos de coagulación. Entonces la regaliz es muy potente en estos aspectos. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, ahí vemos lo que sería la regaliz a vuestra derecha, cómo, por un lado, va a evitar que el virus entre en el cuerpo con la misma facilidad que lo haría si no estamos ingiriendo. ¿Por qué? Porque los receptores de angiotensina AC2, si la regaliz los modula, va a hacer que ese virus no se inocule en nuestro organismo de la misma forma. Y si ya se ha inoculado, va a ser positivo tanto en la prevención por el sistema hemológico, porque mejora la producción endógena propia de interferón, además también porque va a mejorar, evitar el exceso de producción de radicales libres, va a evitar un proceso de coagulación excesiva, además de muchos de los factores esenciales para la evolución de esta patología que tenemos en la actualidad, o de cualquier virus respiratorio que hemos tenido durante todos los años, a lo largo de toda nuestra historia y que hemos evolucionado con ellos. Aquí hay otra investigación publicada en este aspecto en mayo del 2020. ¿Cómo afirma lo mismo? Aquí podemos ver cuando no hay regaliz, por los receptores, el virus tiene mucha mayor facilidad de entrada en nuestro cuerpo y produce una mayor respuesta inflamatoria. A vuestra derecha, cuando se consume regaliz, el virus no entra con la misma facilidad y si entra se produce mucha menor respuesta inflamatoria. O sea que la regaliz puede ser clave tanto en la prevención como con tratamiento coayudante del propio virus. Aquí vemos otro ejemplo también, este publicado en el junio, cómo afirma que la regaliz se ha podido observar a lo largo de muchos años sus efectos no solo antivirales, sino inmunomoduladores y que va a mejorar las células inmunológicas en muchos aspectos, siendo interés, como podéis ver aquí abajo, tanto en promover la eliminación temprana del virus como además prevenir esa hiperinflamación. Porque al fin y al cabo, cuando una persona tiene un problema grave a nivel respiratorio es porque se ha producido una hiperinflamación de los alveolos pulmonares y eso es lo que tenemos que evitar en estos aspectos. Aquí tenemos otro publicado también en junio, cómo afirma que el extracto de la regaliz puede perturbar esa conexión del virus con los receptores que hemos comentado, inhibiendo ese proceso de replicación viral que es esencial para la evolución y que es muy importante para controlar cómo va evolucionando toda esta pandemia en la que nos encontramos. Y por último, ya si no me equivoco, en el caso de la regaliz, uno muy reciente también del octubre, ya mencionaban sus beneficios antivirales no solo en estos aspectos sino en el dengue, Epstein-Barr, hepatitis, en el virus de Bellac, en la influencia, la varicela, entre muchos otros virus de todo tipo, no solo respiratorio sino de todo tipo, afirmando como incluso puede tener un potencial terapéutico no solo por sí solo sino incluso complementando con los tratamientos que ya se suelen usar en muchas ocasiones. ¿Qué otras plantas podemos tener además del Inmovita? Que como os he dicho es una mezcla que podemos ver aquí de nuevo, vamos un poquito más para atrás, ahí, que es una combinación que sí que es muy interesante por toda fórmula, pero tenemos en nuestro abasto plantas desde hace muchos años que pueden ser de interés. Entonces, ¿qué plantas hay? En fin, os he hablado igual algunas de las más conocidas. Y aquí tenemos la Quinacea, donde ya he demostrado que sí que puede ser interesante la prevención, pero remarcar que la Quinacea sí que a mí personalmente no me gusta abusar de ella. ¿Por qué? Las plantas que hemos mencionado anteriormente son plantas más bien inmunomoduladoras. La Quinacea la podemos considerar más bien inmunostimulante. Entonces, ésta sería incompatible en patologías autoinmunes. En consulta ha podido ver personas que por consumir Quinacea, por un resfriado que tenían, han tenido un brote, por ejemplo, de sorriasis o artritis reumatoide. Entonces, yo esto no la consumiría si hay patologías autoinmunes o sobre todo en pequeñas dosis, siempre bajo supervisión de un profesional. El Tulsi es conocida como la albahaca sagrada. La albahaca sagrada en la India, en Ayurveda, se utiliza por todo, por todo no es, ojalá lo fuera, pero tiene múltiples beneficios. Ha demostrado, por ejemplo, ayuda a la detoxificación de metales pesados. Ha demostrado ser una planta antiradiactiva. Y lo que es más interesante del Tulsi, donde la uso y más en consulta, sobre todo, es para el control del sistema nervioso. Y no es que sea un relajante como otras plantas como la Nepeta cataria, la melisa, la lavanda, no. El Tulsi es más relajante en las glándulas suprarrenales, permitiendo un control de cortisol, adrenalina, CTH, que eso está relacionado de forma directa con el propio COVID, perdonad, con el propio sistema hemológico. Y sí, con el COVID, también aquí se demuestra cómo ya hay estudios donde puede ser beneficioso. Es una planta muy completa. Yo realmente en consulta, donde la uso más, como os digo, es en alteraciones del sistema nervioso o del eje HPA, que es hipotálamo pituitario adrenal. Se consume en infusión. La autunia cordata, conocida como hierba al pescado, porque tiene ese olor peculiar como a pescado un poco podrido. Realmente el olor no es muy agradable. A mí personalmente no me gusta. Es una planta muy interesante, sobre todo para patologías intestinales. También es muy buena para el propio sistema inmunológico. Y ha demostrado también en diferentes tipos de coronavirus. No son estudios, en este caso no encontrado desde 2020. Son de otros tipos de cepas de coronavirus y que puede influenciar en muchos aspectos. Esta planta, por ejemplo, también la usamos mucho en personas que se exponen a radiación, por ejemplo, de pruebas de imagen como TAC, resonancia magnética. Puede ser de interés por ese efecto que tiene también antirradiación en estos aspectos y ese control de los radicales libres. Y también hay diferentes tipos de usos de hongos medicinales, que es la conocida como micoterapia, que podéis encontrar en otras charlas que he realizado en otras ocasiones, como también van a favorecer esa prevención del sistema inmunológico. En muchas personas lo consumen eso desde hace muchos años todos los inviernos. Se consume mucho en procesos oncológicos, o sea que realmente tiene un gran potencial terapéutico el mundo de las setas. Ya se ha podido observar, en este caso en el estudio reciente del junio de 2020, como afirma que son los hongos remedios realmente profilácticos, o sea, preventivos y terapéuticos frente a la infección del COVID. Especialmente evitando esa sobreinfección que se produce a nivel pulmonar, y en este caso también incluso mejorando las reacciones inmunológicas e inflamación exageradas que se producen y que es incontrolable en muchas ocasiones. Ahí las setas pueden tener un potencial. Aquí tenemos un estudio, por ejemplo, también del reishi y del shiitake, cómo pueden mejorar diferentes marcadores inmunológicos e inflamatorios, veis que es muy importante, mejorando los buenos y bajando los malos, o sea que son muy importantes para eso. Porque, repito, cuando hay una patogénesis severa es debido a una hiperreacción inflamatoria y una hiperreacción inmunológica que se causa sin control, y nuestro cuerpo no tiene esa capacidad de afrontarse. Luego sí que se produce en muchos casos un coágulo, y eso se tiene que contrarrestar, y muchas de las cosas que hemos mencionado también van a ser positivas. Aquí hay otro estudio del reishi, que es de las setas más conocidas sobre todo para el sistema inmune. Cómo pueden mejorar la función inmunológica en las células NK, que son natural killers, que son las que destruyen procesos virales o procesos hepaticideanos o células tumorales. Las linfocitos B, linfocitos T y también las células dentríficas y los macrófagos, permitiendo esa modulación del sistema inmunológico. Ahí desde PAMI-SVITAE una de las fórmulas que hicimos, es la fórmula muy completa para el sistema inmunológico, que contiene calostro bovino, que es muy rico en inmunoglobinas. Contiene un poquito de reishi, shiitake, maitake, un poquito de astragalus, y además para terminar de complementar contiene la taurina, que la taurina es un aminoácido muy importante para el funcionamiento inmunológico, con un poquito de zinc, un poquito también de vitamina D, un poquito de cobre y un poquito de clorofila. Es una fórmula que puede ayudar para las personas que posiblemente el imuvita, por ejemplo, las infusiones no sean tanto de su agrado o lo quieran complementar a más a más porque es en cápsulas y es más fácil su ingesta. Otro tipo de setas, por ejemplo, está el coriolus. El coriolus no podemos... Sí que todas las setas ayudan al sistema inmunológico, pero esto lo he puesto especialmente porque tiene un especial interés con sus funciones antivirales. Ha demostrado, como os digo, en el sistema inmunológico producir realmente una eficacia muy importante, pero en procesos virales realmente se ha observado en virus del herpes, en Epstein-Barr, en VIH, en hepatitis, en papiloma, todos sus efectos terapéuticos que puede ejercer. Entonces, posiblemente, si hablamos a nivel preventivo, el mix hongos defense o la resisita, que sería más interesante. Si el proceso viral se ha desenvolupado, pues es más interesante el coriolus. La vitamina D, sin duda, para mí es de las vitaminas más importantes. Actualmente solía haber déficits en sujetos que vivían en países nórdicos por la falta de días soleados. Actualmente, en España, también hay déficits muy importantes, incluso en lugares donde hay una cantidad de sol muy elevada. Ya se ha podido observar, por ejemplo, que los sujetos que se exponen mayor tiempo en el sol tienen una mayor tasa de recuperación. Eso ya es muy importante, o sea, simplemente exponerse al sol va a ser positivo. Y aquí lo que se está haciendo en muchas ocasiones es un encierro de los otros mismos. Pero bueno, ahí no me pongo en las situaciones que se están aplicando actualmente. Aquí vemos otro ejemplo de un estudio publicado por Alipio, un doctor italiano, en el 21 de abril, cómo pudo observar con 212 pacientes de COVID, que no era casualidad que los pacientes leves, casi todos tenían unos valores correctos de vitamina D, los pacientes normales, o sea, con poca sintomatología, tenían algunos más la vitamina D y otros no tantos, y a medida que iban agravándose su patología, tenían más deficiencia de esos valores. Eso no solo lo podemos ver en Italia o en esas investigaciones, en España, ya un estudio muy reciente, 27 de octubre, o sea, hace prácticamente 10 días, se ha podido observar cómo, en este estudio español, el 82% de los pacientes hospitalizados graves de COVID tenían déficits de vitamina D. ¿Y qué se está haciendo para ello? Prácticamente nada. Aquí vemos otros ejemplos, en agosto de 2020, cómo se considera que los déficits de vitamina D, no solo mayor exposición o hospitalización, sino mayor mortalidad y mayor tiempo de hospitalización, por supuesto, porque son sujetos más graves. La vitamina D se ha podido observar cómo puede mejorar de forma directa todas las células inmunológicas, cómo podemos observar aquí, por ejemplo, en monocitos, macrófagos, células dentríficas, regulación de muchas células que intervienen en ese sistema inmune. Y también en los receptores de angiotensina, que es donde entra esa capa lipídica y propio virus, causando graves problemas respiratorios. La vitamina D, por ejemplo, aquí también, de 1 agosto de 2020, se observa tanto las casos que hay según los niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque nos está previniendo que cojamos cualquier tipo de afección respiratoria o enfermedad, porque en otras ocasiones, cuando he hablado de la vitamina D, ya me habéis escuchado que su déficit aumenta el riesgo de enfermedades neurológicas, de enfermedades oncológicas, de enfermedades de corazón, de enfermedades digestivas, entre muchas otras. Y también, en vuestra derecha, la gráfica, curvas de mortalidad según esos valores de vitamina D. Aquí vemos completamente lo mismo. Casos por millón, casos de muertes, o sea, casos de diagnósticos y muertes por millón, dependiendo de los valores. A más valor de vitamina D, va disminuyendo todo ello. O sea, ¿qué más queremos? O sea, si estamos viviendo resultados fantásticos, y repito, no se está teniendo una prevención adecuada con esta estrategia tan sencilla, económica, y al abasto posiblemente de todo el mundo, porque exponerse al sol nos puede ayudar. Y realmente los suplementos de vitamina D, que ya se da muchas veces a nivel farmacológico en la salud social, son muy económicos. O sea, que podemos tener a nuestro abasto una estrategia fantástica, tanto prevención, y como veremos también, como tratamiento terapéutico. Aquí hay un estudio publicado también durante este año, y afirma cómo una dosis muy alta vitamina D de choque va a producir que en esta situación nuestro cuerpo pueda contrarrestar ese virus ya inoculado en nuestro cuerpo, reduciendo el riesgo y la gravedad, previamente dicho. Esa dosis yo no la uso, ¿eh? Eso es un estudio que os estoy hablando. Luego os hablaré de la dosis que nosotros solemos tener más experiencia y una forma segura que no haya un problema de un exceso, porque es una vitamina liposoluble, se acumula del tejido liposo, y tenemos que tener en cuenta que no la vamos a mear, cómo sucede con una vitamina C o B, que no hay tanto riesgo de acumulo. Yo casi nunca he visto en ninguna persona que tenga un exceso de valores de vitamina D, porque hay mucha, poca toxicidad, pero tenemos que hacer unas dosis adecuadas y que sean más manejables posiblemente para la parte de personas. La vitamina D ya ha demostrado también ahí cómo es muy eficaz, por ejemplo, su efecto inmunomodulador y esa actividad antimicrobiana en todo tipo de virus respiratorios, y también en virus no respiratorios que antes ya hemos dicho, sea el dengue, VIH, hepatitis, entre muchos otros. Y en este estudio que es súper completo, que me gustó porque hablaba una a una de todas las patologías virales y qué función tenía en cada uno de estos procesos, desde una mejora en la prevención y una mejora en el tratamiento propiamente dicho. Eso no es un estudio, repito, del otro lado del mundo. Otro estudio reciente en agosto de 2020, bueno, prácticamente en septiembre, porque era 29, realizado en Córdoba, en España, en el Hospital Reina Sofía, donde cogieron un grupo de pacientes y otro grupo de pacientes, eran sujetos ya graves de COVID hospitalizados. En el grupo que les dieron vitamina D, solo el 2% tuvo que pasar a la UCI. Mientras el paciente que no le dieron vitamina D, el 50% tuvo que tener un ingreso hospitalario y de esos fallecieron dos. O sea, dar vitamina D en sujetos con COVID puede disminuir la agresividad en estos aspectos de forma severa. Y repito, no esto ahora se ha podido observar desde hace miles de años en cualquier tipo de bronquitis, gripes de influencia, entre muchos otros. Otro estudio muy interesante, realizado por, entre otros, los mismos doctores que el anterior de Córdoba y otros, en el otro había más investigadores, en este solo hay tres, pero muy potente que están haciendo aquí investigadores que tenemos que no son reconocidos y no salen por los medios de comunicación hablando de todas sus investigaciones. En este caso también muy reciente, publicado en septiembre de 2020, todos los mecanismos que puede influenciar la vitamina D en la prevención del COVID. Desde una mejora en lo que es el epitelio y la barrera donde en nuestro cuerpo va a pasar ese propio virus, desde el intestino o las mucosas que nosotros tenemos, una mejora del epitelio, que el epitelio en este aspecto puede ser intestinal, pero también como os he dicho, en todos los aspectos de nuestro cuerpo de las mucosas, y también lo que sería la actividad de las células inmunes, desde citoquinas y también neutrófilos. Y perdonad, también ahí lo que veis abajo, también en los procesos de coagulación o trombosis, que como os decía, cuando hay una gravedad del propio COVID, muchas veces porque se produce un coágulo pulmonar. ¿Qué dosis podemos usar de vitamina D si hace falta? Normalmente, por ejemplo, como prevención, ahí lo mejor sería tener una analítica, que yo os sugiero que a todos vuestros amigos, conocidos, vosotros mismos, sugerir a vuestro médico cabecera que os hagan una analítica de vitamina D, porque la forma más exacta y segura de dar vitamina D es viendo cómo están esos valores. Lo ideal, viendo la evidencia que hay, sería tener unos valores, ahora mismo durante el invierno, de más de 40 nanogramos por mililitro, que muchas veces el famoso asterisco solo sale cuando estamos por debajo de 10, o en algunos casos por debajo de 30. Entonces, una dosis que podemos decir segura prácticamente por todo el mundo, serían, hablo de personas adultas ya, no de niños, en niños la dosis se tenía que dividir por correspondencia en su peso, es una dosis de 2.000 unidades al día. Sí que es verdad que en múltiples ocasiones yo he ingerido 4.000 unidades, porque en su día, cuando me analicé los niveles plasmáticos de vitamina D, estaba bajo. Pero una dosis segura prácticamente y preventiva, 2.000 unidades, pues está bien. Si una persona está muy bajita, pues dependiendo cuándo está, se pueden tomar 4.000, se pueden tomar 5.000, se pueden tomar 6.000, y va a valorarse en cada situación qué dosis hacer o no hacer, en cada caso individualizándolo en estos aspectos. En sujetos, por ejemplo, que tienen el virus o que han estado ya en exposición con alguien y que saben que se va a desarrollar, se podría hacer incluso una dosis más alta. Repito, solo ideal sería que estar supervisado por un profesional. Por una dosis media, lo que se está observando, son unas 10.000 unidades diarias durante 10-15 días para intentar que nuestro sistema inmunológico pueda afrontar mucho mejor ese proceso viral e infeccioso. Otros tipos de vitaminas y minerales, ya hemos dicho antes, que hay muchas que pueden ayudar, la vitamina C, el zinc, el selenio, vitamina E, la B, entre muchos otros. Si hay gente que quiere un poco un multinutriente, ahí desde Pamex Vitae, también diseñamos una fórmula muy buena, muy interesante, apta para veganos, personas intolerantes al gluten y a la lactosa, que contiene un poquito de todo. Lo que no contiene es vitamina D. ¿Por qué no hemos puesto vitamina D aquí? Porque si os fijáis, la vitamina D normalmente suele extraerse de la lanolina, que es de la lana de la oveja. Entonces ahí no hemos querido ponerlo para que sea apto para personas veganas. Y contiene prácticamente todo, vitamina A, vitamina E, K, C, vitaminas de grupo B, contiene también minerales como puede ser incluso el molibdeno, muy interesante en la metabolización del ácido úrico, y que muchos suplementos no lo contienen. Contiene un poquito de cromo, que permite el control glucémico. Y hemos hecho un poco diferenciado, y con nuestra filosofía, añadir plantas, por ejemplo, como puede ser la espirulina, que es una alga, añadir vegetales como, por ejemplo, puede ser la granada, o también, por ejemplo, hemos añadido la enzima de la papaya y de la bromelaina. Hemos añadido, por ejemplo, también el bambú, que es rico en silicio, y antioxidantes muy beneficiosos, como puede ser el ácido lipoico, la coenzima Q10 y el resveratrol, entre otros nutrientes. Entonces es muy completo y puede ayudar. Yo personalmente, eso para el sistema inmune, es para personas que no coman de forma adecuada, podemos decir, o sea que en este aspecto van a tener un déficit de ciertos tipos de nutrientes. La vitamina C, también ya se ha podido observar, es ampliamente usada como prevención de resfriados de hace mucho tiempo, y en el COVID, por supuesto, también puede ser interesante. ¿Por qué motivo? La vitamina C, por ejemplo, ha demostrado proteger frente ROS. ¿Qué son ROS? Los radicales libres, que en este caso es lo que se produce de forma excesiva cuando nuestro cuerpo intenta defenderse frente patógenos. Va a mejorar también la síntesis de colágeno. Lo que la gente consume, el colágeno que quiere tomar para las rodillas, para los huesos, el colágeno donde se produce principalmente no es en la rodilla o en los huesos. Es, por ejemplo, en el endotelio de nuestra arteria. De ahí que es muy importante en personas que tengan problemas de corazón. Por ejemplo, también va a ayudar en la producción de colágeno o del epitelio del intestino, que es donde podemos también tener muchos problemas, ayudando, como dice ahí, las barreras epiteliales. La producción y función de las células inmunes, va a ayudar a las células naturalquiles, que son las que destruyen esos virus o esas células tumorales incluso, va a ayudar a regenerar nuevos antioxidantes, o sea, la vitamina C hace que nuestro cuerpo pueda facilitar esa absorción y producción de vitamina E, por ejemplo, y que también ya se ha visto como sus déficits, que en general todos los humanos tenemos un problema, a diferencia de un gato o de un perro o de otros animales, por ejemplo, los animales normalmente su cuerpo produce vitamina C mediante la glucosa. Nosotros no, tenemos un déficit genético que hace que tengamos que consumir vitamina C, de ahí que los marineros fallecían de escorbuto. Nos puede ser también interesante, ya que sus déficits ven repercutidos en interferón, que el interferón es un proceso inmunológico clave para el sistema inmune. ¿Qué otros suplementos hay de interés? Un sinfín, o sea, con el COVID hay muchos que van a ser beneficiosos y ahí hay unos ejemplos, yo repito, no tenemos experiencia con todo, pero el omega-3, la quercitina, la loctefirrina, el zinc, el selenio, hay muchos suplementos que van a favorecer ese sistema inmune y que hay estudios demostrados frente al propio COVID. ¿Qué otras herramientas ya para terminar? Tenemos herramientas muy buenas desde muchos aspectos y de la multifactorialidad, como os decía, la medicina integrativa se basa en aceptar todos los procesos, o sea, sería posiblemente injusto que nosotros solo hablamos de plantas, porque no tiene ningún sentido tomar una planta si una persona no duerme bien, que ahora veremos, si una persona come mal, tiene una alimentación rica en azúcares o está todo el día sentado sin hacer ejercicio físico. Nos tenemos que entender la salud de forma holística, integral y multifactorial. Ahí, por ejemplo, la microbiota del sistema inmune ya se ha comprobado desde hace muchos años que tiene una relación directa. Podemos decir incluso que el 70% de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino. Entonces, esa microbiota, ese intestino, será clave para funcionalidad de este sistema inmunológico. Y no solo eso, en el propio COVID, aquí, por ejemplo, vemos un estudio publicado en el mayo de 2020, cómo se afirma que si hay una buena, correcta, permeabilidad intestinal, que son esas vellosidades que tenemos en nuestro intestino, si esas vellosidades se separan, puede ser contraproducente, ya que van a pasar muchos más antígenos y va a haber una alteración inmunológica y esos residuos bacterianos que tenemos en nuestro cuerpo van a penetrar produciendo una hiperinflamación. Valorando cómo esas alteraciones de la microbiota se asocian, porque se analiza la microbiota en sujetos de COVID según su gravedad, y han visto que la alteración se asocia a mayor gravedad patológica. Y cómo ciertas estrategias que van a mejorar esa microbiota intestinal podrían reducir la gravedad de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, también otro estudio del agosto de 2020, con el caso de situaciones de COVID, o repito, cualquier virus respiratorio, no nos enfoquemos solo en este, aunque es lo que posiblemente preocupe más actualmente, se puede observar cómo alimentos funcionales, prebióticos, probióticos o simbióticos, que son los dos juntos, se ha podido observar cómo van a ser, tanto interesante a vuestra derecha, en la profilaxis de patologías virales, infecciosas y el propio COVID, y también como suplementación, como tratamiento, favoreciendo la recuperación de estos sujetos. O sea, los probióticos también son interesantes en los dos aspectos. Ahora, no nos pongamos todos a conseguir mañana probióticos, porque, repito, se tiene que individualizar, y si hace falta, consultar con un profesional, ya que una ingesta excesiva de probióticos sin control puede desencadenar un SIBO, que es un sobrecrecimiento bacterial, una alteración de nuestra flora intestinal. Las relaciones sociales, ¿y qué tiene que ver con eso? Pues influye de forma directa con el sistema inmune. Y no sólo con el sistema inmune. Aquí vemos un estudio publicado en el 2010, un meta-análisis, que es un estudio muy importante ya conocido y de alta evidencia científica, podemos decir, cómo se valora que la calidad y cuantidad, podemos decir, de relaciones sociales se ve relacionada de forma directa no sólo con la salud mental, sino con el riesgo de padecer enfermedades o de morir, o sea, de mortalidad total, comparable con factores como el tabaco, la obesidad o el alcohol. ¿Qué hacemos ahora? Aislamiento social. O sea, que muchas veces aún es peor. O sea, es muy importante tener unas buenas relaciones sociales porque eso se ha visto como puede incluso disminuir la mortalidad de diferentes causas patológicas. El miedo, el estrés, que escuchamos continuamente por los medios de comunicación, miedo. No hay ninguna noticia positiva. Eso no sirve de nada, porque nos está empeorando mucho más nuestro sistema inmunológico. Un estudio muy potente que se hizo publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine, realizado con 420 hombres y mujeres, donde previamente habían realizado cuestionarios de salud, cuestionarios de sus hábitos alimentarios, de si fumaban, de su peso, de estrés, de ellos y sus propios familiares. Qué casualidad que se dieron cuenta que en estos casos, perdonad, lo que hicieron estos 420 sujetos, les aplicaron un spray nasal con 5 cepas de virus respiratorios, de resfriado. Aplicaron 3 tipos de rinovirus, el 2, el 9 y el 14, el virus sin cicial respiratorio y el coronavirus, un tipo que es el 229E, que no es el de ahora, es el de hace muchos años esta investigación, mediante un spray nasal. Se dieron cuenta, cuando fueron a hacer luego, quién se había resfriado y quién no, que quien tenía mayor tasa de resfriado eran los sujetos estresados. Tanto ellos, como sus relaciones más cercanas, o sea, por ejemplo, padre, madre, hijos, o sea, sus más próximos, si habían padecido situaciones de estrés o alteración del sistema nervioso, se producían a mayor riesgo de resfriado. ¿Por qué? Porque el miedo, el estrés es patogénico, tenemos que intentar controlarlo porque va a aumentar el riesgo de infección. Ya se ha podido observar también, aquí por ejemplo, en otro estudio del 2000, 2014, afirma la regulación que produce nuestro sistema inmunológico de forma incorrecta si hay un proceso de estrés crónico a largo plazo, que hoy en día padecemos bastantes e incluso me puedo incluir como un sujeto estresado. Y que muchas veces decimos, ¿cómo sucesamos el estrés? Eso de meditar son tonterías, ¿no? Pues ya se ha podido ver cómo no. Como en este caso, se ha podido ver cómo meditar. Puede mejorar la actividad de la telomerasa, que es lo que hemos dicho, es la longitud del ADN, puede mejorar las células TCD4, que son las células que van a defender de procesos virales infecciosos, y también van a disminuir mecanismos inflamatorios, como el NFK-beta y el PCR. Eso PCR, ahora la gente escucha PCR y ya piensa en el tubito por la nariz. No, el PCR es la proteína C reactiva, que es un marcador de analítica, que es indicador de inflamación. Muy interesante también de analizarlo en sangre para todos. Tener un buen descanso, como decías, es esencial. Ya se ha visto como, por ejemplo, no dormir correctamente repercute de forma directa al sistema inmune. Sin más, el sistema inmune cuando tiene más energía y gasta posiblemente más, no cuando gasta, cuando se recupera con total normalidad, es por la noche. Aquí vemos, por ejemplo, durante el día, nuestro cuerpo, nuestra energía, se basa más sobre todo en el sistema nervioso y en el aparato locomotor, en la movilidad, que tengamos un buen control. Y por la noche, es más sobre todo en el sistema inmunológico, de ahí que es cuando tenemos, si no descansamos, no reparamos, no salvamos o sanar una patología infecciosa y respiratoria que pueda haber. Y aquí también tenemos un estudio, los otros eran con diferentes aspectos, aquí tenemos uno de este año, 2020, con el propio COVID. Como se ha visto que la mala caridad del sueño influye en una alteración en la recuperación de linfopenia, que es una disminución de los linfocitos, que son las células que las infecciones las bajan y son células inmunológicas. Y además, van a requerir los sujetos que duermen mal mayor atención en la UCI y van a estar mayor tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, dormir bien es esencial ahora y siempre. La melatonina, por ejemplo, es una herramienta que todos conocemos para mejorar el descanso y la melatonina no solo va a favorecer el sueño, ya se ha demostrado, por ejemplo, y esto es un estudio donde habla con el COVID, en la melatonina como uso terapéutico en COVID, que no solo mejora el sueño sino mejora los ritmos circadianos, tiene un efecto oncostático, es antioxidante, regula el metabolismo, sistema inmune, mejora la melanogénesis, la neurogénesis, que es la reproducción de nuevas neuronas, mejora la regulación bioenergética y tener una acción antiinflamatoria. Y en el caso del COVID, aquí ya se puede ver cómo va a facilitar también una mejora en la respuesta inmunológica, cómo va a disminuir el riesgo de infección respiratoria, va a disminuir esa tormenta de citoquinas proinflamatorias que tanto hablamos. Y en otro estudio en esta situación realizado en junio, afirma todo el papel que tiene la melatonina como prevención del COVID. Tanto empezamos por arriba en la producción de radicales libres de forma excesiva, en la modulación de respuestas inflamatorias o inmunológicas incontroladas y también en estos aspectos en todos los mecanismos que puede terminar regulando esa tormenta alterada, no solo transtornos del sueño sino alteraciones de todo tipo. Y aquí tenemos otra investigación donde se ve prácticamente lo mismo que nos vamos a dar paso y detallar uno a uno. Ahí desde PamiS Vita hay una fórmula muy potente que diseñemos es lo que es el Comfort Dreams. El Comfort Dreams no solo contiene melatonina sino además también contiene el 5-HTP el 5-HTP es uno del triptófano ya convertido por decir de una forma que el triptófano lo que hace es un precursor de la serotonina la serotonina es la hormona de la felicidad que luego se transforma en melatonina contiene el GABA que es el neurotransmisor que dice basta paramos de pensar contiene la Puebla de California pasiflora melisa tres plantas muy útiles para el descanso la teanina para una mejora cognitiva y relajación y una pequeña dosis de magnesio zinc vitaminas del grupo B y nositol para permitir que nuestro cuerpo pueda actuar de forma y son cofactores de la conversión de triptófano a melatonina y por último y no menos importante seamos libres que es lo que se está perdiendo en la actualidad tenemos que reonectar con la naturaleza o sea es algo que es esencial y actualmente lo hemos perdido por culpa de en este caso del confinamiento que se está produciendo tenemos que pensar que nuestro hábitat original o sea nuestro cuerpo está preparado para estar en la naturaleza no para estar en una ciudad o sea nuestros genes se han forjado desde hace años principalmente en un medio de naturaleza estamos en el siglo XXI y tenemos que estar en la ciudad pues no podemos olvidar de lo que es la madre naturaleza y tenemos que cuando sea los fines de semana los días que tengamos libres ir exponernos ya se ha podido observar que sobre todo la influencia que tiene la naturaleza con nuestro sistema inmunológico es gracias a las fitoncidas ¿qué son las fitoncidas? os preguntaréis esto son unas sustancias volátiles que liberan las plantas las plantas lo que hacen y árboles por supuesto van a liberar esas sustancias volátiles que luego son absorbidas podemos decir a través de nuestro sistema olfactivo y se ha podido observar que esto va a producir una mejora directa en nuestro sistema inmunológico aquí vemos un estudio del 2010 y también no solo nuestro sistema inmunológico en general sino también incluso en las células natural killers las encargadas de destruir virus y células tumorales que aquí tenemos un estudio ¿cómo? un simple día o sea una excursión hablan aquí un simple día una excursión en la naturaleza aumenta la expresión de natural killers mejorando todo nuestro perfil inmunológico entonces lo que os digo intentar pues lo que podamos ahora encima en Cataluña nos han cerrado el fin de semana y eso ni se puede ni hacer pero cuando todo esto pase y también cuando se pueda exponernos a la naturaleza que no tenemos cerca lo que sería que tenemos lejos perdonar pues al río por ejemplo que muchas veces hay sitios donde hay más árboles o sea buscar separarnos un poquito de ciudad pero tenemos que intentar exponerlos a lo que hemos crecido y si puede encima andar descalzos y que nuestros pies entren en contacto con la madre tierra va a permitir eso es el concepto de earting que es observado también como andar descalzo o esa conexión a tierra puede mejorar incluso el sistema inmunológico y las respuestas inflamatorias nos tenemos que volver a lo que hemos hecho durante toda la vida y si no es eso pues bueno tener unas plantitas en casa más vale eso que nada que poco a poco algunas sustancias volátiles se nos van a ayudar pero tenemos que encontrarnos con lo que realmente hemos tenido entonces espero que haya sido una idea como os digo multifactorial de lo que es la patogénesis de en esta situación la salud integrativa y que haya sido vuestro interés muchas gracias por vuestra atención aquí tenéis las redes sociales de PAMIS VITAE y de las mías propias cualquier cosa también de algunas fórmulas que hemos diseñado las podéis encontrar en la página web de PAMISVITAE.com y estamos a vuestra disposición espero que os haya gustado y ahora vamos a ir a la respuesta de preguntas muchas gracias